Si van a ir, primero es para puras mujeres, no pueden ir sus esposos ni pueden ir niños ni nada, puras mujeres, exclusivo. El requisito para que vayan, para que lleguen ahí es que lleven su teléfono celular y su credencial de lector, no copian. Su celular y su credencial de lector, ¿para qué va a ser? Le vamos a mandar el mensaje a David Sánchez y por cada mensaje les va a dar mil pesos, ¿sale? Ahí va a haber una persona encargada de dárselos, no de darles el dinero, de mandar el mensaje. David Sánchez tiene que entregar esa lanita antes de las votaciones, si no les da sus mil pesos antes no votan por él, ¿sale? Ahí mismo les van a decir, entonces el requisito es que lleven su celular y su credencial de lector para tomar los datos. ¿Y el crédito? Sí, por supuesto. Diez pesos, nada más para puros mandar el mensaje. Nada más para mandar el mensaje. ¿Y el cada quien le van a dar los mil? Sí, sí, sí. Cada mensaje es de agarro. Cada mensaje es de a mil. Ahí les voy a decir yo también, no, ustedes, ahí les voy a decir yo también a la persona que viene de David. Si no les da sus mil pesos antes no votan por él. ¿Sale? Ese va a ser, ese va a ser. No, 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 van a ser todas las que traigan su teléfono celular y su credencial de lector. Ya hay cien. Todas, ya hay mil, mil. ¿Cuántos días antes de la votación tiene que salir eso? No, eso ya tiene que salir la siguiente semana, tiene que salir del 20 para acá. La siguiente, el sábado, esto es el sábado. Pero, como es un evento de solo para mujeres, no pueden ir sus maridos. Y les digan dónde es para que no le estén chingando, porque lo van ahí y le dicen afuera. Ustedes se vienen aquí a la una y media, vamos a estar aquí, va a haber una persona a la una y media. Porque a las dos cerramos el lugar. Como va a ser un evento de ese tipo, no podemos tenerlo abierto, no es abierto. Va a estar una persona aquí a la una y media para subirlas a la una y media. Si llegan después ya se acabó el asunto. Tienen que estar a la una y media aquí. Todas las mujeres que quieran, puras mujeres. Y ya después díganle a su marido que venga a recogerlas aquí, que él les habla. No los lleven ni les digan, porque son bien puñales. Luego, luego, ahí van de chillones a ellos. Les digo porque ya lo he hecho y tengo a los maridos ahí afuera chillando. Ay, mi vieja, mi vieja. Ay, es que los que van no creo que son cualquier cosa. Ay, mi vieja, ya me la ganaron. Entonces se llevan su teléfono celular. Se llevan su credencial de lector. Y si no nos depositan, no...